En el mar confluyen muchas historias, una de ellas tiene como protagonistas a las aves que los sobrevuelan, los pescadores que extraen recursos y los conservacionistas que trabajan para que las relaciones entre ambos, aves y pescadores, no entren en conflicto. Pero el conflicto existe y a intentar entenderlo y solucionarlo se ha dedicado desde hace años SEO Beer Life, que sigue ahora esta travesía con el proyecto Cepamar 3. Las marinas representan uno de los grupos más amenazados de aves que existen y aunque se enfrentan a otros riesgos destacan las capturas acimentales en artes de pesca. Que verse enganchadas en los anzuelos del palangre o atrapadas en las redes fijas de cerco o de arrastre, producen miles de víctimas cada año. Si las bajas continúan al ritmo actual, especies como la pardela balear podrían desaparecer en pocas décadas. El diagnóstico está claro, algunas soluciones parece que también, las hemos desarrollado y probado en colaboración con pescadores del Mediterráneo y el Atlántico. Solo hay que seleccionar las adecuadas a cada modalidad y contar con la participación del mayor número de actores. Eso pretende la exposición itinerante Las Aves, Nuestros Ojos en el Mar, mostrar la singularidad de estas especies bioindicadoras del estado de los océanos, su vínculo con los pescadores y la necesidad de una convivencia armónica y sostenible. Porque queremos un mar de aves en un mar de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!